El martes, la alcaldesa Margarita Pérez y la presidenta de la Asamblea Local de Cruz Roja, Ana Belén Escudero, firmaron también la renovación del convenio que viene manteniendo el Ayuntamiento con la mencionada organización humanitaria para la cobertura preventiva y sanitaria de actividades organizadas por el consistorio y también de eventos que concentran una gran cantidad de público, como el Salón del Jamón Ibérico. La alcaldesa elogió la labor que llevan a cabo los voluntarios de Cruz Roja en el marco de este acuerdo y expresó el deseo de seguir ampliando esta colaboración. Un año más, como hace ya muchos años, hemos procedido a la firma del convenio entre Cruz Roja y el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros para correspondiente al año 2013. En este convenio se contempla todos los servicios que Cruz Roja, con todos sus voluntarios, presta a todas las actividades que organiza el Ayuntamiento. Siempre estamos acostumbrados a que si hay una carrera organizada por el Ayuntamiento, Cruz Roja está. Si llega a la feria del Jamón, Cruz Roja está. Si llega a otra feria, Cruz Roja está. El Carnavales, el Reyes. El Carnavales, el Reyes, las actividades. Y parece que aparecen por casi un acto de magia. Es gracias a la organización y a los muchos voluntarios y a la voluntad que, evidentemente, muestra Cruz Roja y el propio Ayuntamiento. Nosotros estamos muy contentos. Sabemos la situación económica que atravesamos todas las partes. Sabemos que el Ayuntamiento lo está pasando mal, pero Cruz Roja lo está pasando francamente mal. Sabemos de Jerez y sabemos de otros sitios donde auténticamente lo están pasando fatal. Por los muchos campos de actuación que tienen y ahora mismo por la necesidad, por ejemplo, de alimentos en que existen. Nosotros les animamos a que sigan trabajando. Que el Ayuntamiento estará dispuesto a ayudar siempre en todo aquello que pueda. Que esto se repita muchos años. Que en Jerez la labor es encomiable y la labor todo el mundo lo está reconociendo. No solamente en Jerez, sino en los dos últimos años en Brobales, Balón y La Bazana. Y bueno, pues ese camino es en el que queremos seguir trabajando. La presidenta de la Asamblea Local de Cruz Roja destacó la importancia de la aportación del Ayuntamiento. expresando que junto con la ayuda de los socios es lo que les permite poder llevar a cabo su labor en nuestra localidad y atender situaciones de necesidad, especialmente en el momento actual. Gracias por firmar otra vez este año el convenio porque gracias a vuestra aportación y bueno, también a la de hoy nuestros socios, pues podemos llevar a cabo muchísimas actividades de las que estamos llevando a cabo ahora y bueno, por desgracia estamos atendiendo ahora a 52 familias aproximadamente en el tema del Banco de Alimentos y bueno, esto es un buen apoyo y bueno, con esto, aparte de cubrir preventivos, pues vamos a cubrir todas esas necesidades, tanto muchas veces económicas como en temas de alimentación para las familias que tienen más dificultad económica. El convenio contempla una aportación por parte del Ayuntamiento de 8.000 euros al año. Las partes y las estipulaciones que contemplan convenio vienen reflejando las actividades en las que Cruz Roja prestaría servicio al Ayuntamiento gracias a este convenio. Sería la atención sanitaria asistencial extrahospitalaria urgente y emergente en la vía pública circunscrita al ámbito de ampliación del presente convenio, transporte sanitario al centro sanitario adecuado en función de la patología de la persona evacuada, intervención en las materias propias de la competencia de los planes municipales de protección civil y en el plan de emergencia de la Feria del Jamón, colaboración en intervenciones de búsqueda, salvamento y rescate, colaboración y asesoramiento en la elaboración de los planes de emergencia y prestación de la cobertura sanitaria en los actos de riesgo previsibles organizados por el excelentísimo Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros. La aportación económica es de 8.000 euros, que se pagarán en dos partes, la primera el 15 de julio de 4.000 euros y la segunda el 15 de diciembre del 2013 con otros 4.000 euros. Con esto, hombre, sabemos que no es mucho, pero dada la situación económica, como bien ha comentado antes nuestra alcaldesa, en que nos encontramos todas las partes, pues nuestro granito de arena que contribuye a la labor tan grande y tan beneficiosa para muchos que realiza la Cruz Roja.